dime cómo es el sistema. La primera fila es 4 menos 4 es 2, la siguiente es 4 menos 2, y la siguiente es 2 menos 2 es 1, cosas que puedes hacer, lo puedes simplificar, entre 2 y te queda 2 menos 2, 1, 0, menos 2, 2 menos 1, 0, y 2 menos 2, 1, 0. Ahora, si tú haces down, ¿qué es? Hacer esto menos esta, o en este caso esta más esta, para que quede 0, 2 menos 2, 1, 0, te queda esta menos esta, te queda 0, 0, 0, 0, y estas y las restas también te quedan, cero 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 y ahora qué hace? ¿te lo come con patas? No. Cuando te quede una cosa así le voy a poner x menos 2y más z igual a cero tiene una ecuación y tres incógnitas. Lo que se hace es darle nombre de parámetro a dos incógnitas. Por ejemplo, y igual a lambda y z igual a gamma. Me lo dijo una griega. Tiene que ser verdad. Y ahora expresas x en función de los parámetros. x sería 2y. Sería 2 lambda menos gamma. Entonces, ¿cuáles son las soluciones del sistema? Pues le das valores al azar. Por ejemplo, si lambda es 1 y gamma es 2, ¿te queda qué es? La solución. x igual a 2 menos 2 cero igual a 1 y z igual a 2. Esta es una solución. Y tiene infinita solución. ¿Vale? Con los pares que tú les quedas a dar a 0, 1, 2, sí, ese bien. Al lambda y al gamma. Lo ha sido por casualidad, pero otro cualquiera también hubiera valida. Si le das otro valor al lambda y gamma también te sale. Da igual. Da infinito. Pero este es el más complicado. Quiero decir, el que tiene más soluciones. No sea otro que tenga menos solución.